Muchas gracias por la invitación, a todos ustedes por estar acá. Vuelvo a repetir, la ventaja de ser el último es que uno puede ser breve, la ventaja en este caso es que casi no tengo mesa. Tomando la flexibilidad en mí, yo diría que he hecho un trabajo sobre, lo primero que se me pidió, el análisis de este espacio y de su proyección económica. Dado que esto es tan flexible, ha terminado derivando el estímulo que dijo, que se expresó después, así que vamos a tratar de rematar en ese sentido. Y como puedo ser breve, puedo saltear varios de estos temas, pero de la propia visión del MIPTA, esto es MIPTA, va en MIPTA, rescato esta capacidad y esa voluntad de contribuir a los mayores foros internacionales, la voluntad de promover bienes públicos, que como dijo Raúl Ochoa, son escasos y tenemos una economía internacional muy grande y pocos bienes públicos, ahí hay un desequilibrio. Y la voluntad de fortalecer la gobernanza global. Cuando esta decisión se tomó, yo creo que la gobernanza global parecía algo mucho más sólido que en la actualidad, así que esto tiene tremenda actualidad. Ahí pueden ver temas menores, voy a saltear distintas declaraciones de los países, porque un elemento que sobresale del MIPTA es la sobriedad y la mesura. Y esas son las razones por las cuales probablemente no estemos ahí. Porque a lo mejor no nos gusta esa definición de potencia mediana, porque nosotros somos más pequeños cualquiera de estas cinco potencias medianas. Pero en nuestra autoestima necesitaríamos por lo menos un rótulo más importante. Un elemento que es muy llamativo y señal de esa sobriedad, uno podría pensar, se podría haber hecho un MIPTA más oculoso a la manera que se han desarrollado los BRICS. Y sin embargo, se prefiere, y yo creo que es muy sensato, esta definición de perfil más bien más bajo, esta categoría de plataforma consultiva, a nivel de ministros de Relaciones Exteriores, y no al nivel más alto de representatividad. Me parece que hay mucha sabiduría en esto. Usando la nueva fuente de data que hay, si uno usa Google Trends y busca referencias de MIPTA y BRICS, en la opinión pública mundial va a encontrar una gran disparidad, aún en los países que forman parte de MIPTA. Son esas líneas y el peso relativo de cada uno está dado. La cantidad de citas de BRICS viene en color rojo o bordón y la de MIPTA en celeste. Y fíjense que las mayores referencias de MIPTA, y eso expresaría el interés, viene dado por varios países del MIPTA, y aún ahí se habla más de BRICS, o hay más citas de BRICS que de MIPTA. Y es el único país que no forma parte de MIPTA, y donde esto interesa Grecia, me imagino que por razones obvias. Como se me preguntaba acerca del impacto económico y la incidencia económica de MIPTA, me pareció lo más razonable, preguntarle a MIPTA, que tiene un website, y ver qué proyectos o qué cosas habían hecho. Y esto es lo que MIPTA difunde. Programas de intercambio, diplomáticos, periodistas y profesionales jóvenes, distintos seminarios, workshops, y actividades de difusión por fuera, digamos, del área de MIPTA. Me imagino que está, en nuestro momento, a parecer ahí. Y eso también habla de la mesura, cuando uno hace la comparación, que es un poquito automática con los BRICS. Entonces, acá se busca otra cosa, con mucha flexibilidad, pero de movida, con los pies, me parece, más firmes sobre la tierra, con esta característica flexible, y atendiendo a estos cambios bruscos que ha tenido el mundo, y que parece que va a tener. Me pareció muy interesante, y le dediqué bastante tiempo a esto, en el fondo, MIPTA, si bien no es uno de los acrónimos que se popularizó la década pasada. Deriva, curiosamente, en un campo que no es el original, de esa fiesta que inició Jim O'Neill, cuando dirigía Goldman Sachs, el área de economía internacional, y acuñó el término BRICS. Eso fue en un paper, en realidad un documento interno de la firma, un documento más bien de marketing, que se llama Building Better Global Economic BRICS, es decir, construyendo ladrillos económicos más sólidos, se publicó en el 2001, y la popularización del BRICS, que era el hallazgo de O'Neill, y la aseveración de O'Neill, que estos países habían representado la mayor parte del crecimiento mundial, que esto venía en ascenso, y que estos países entonces iban a hacer en el futuro una tajada muy grande, iban a aportar la mayor parte del crecimiento mundial, y esto en el fondo le servía a O'Neill para difundir su hallazgo, pero básicamente a Goldman Sachs, para construir un producto de marketing financiero y popularizarlo, con tanto éxito que todos hemos escuchado hablar de los BRICS. En el afán de seguir por ese camino, se desarrolló una especie de ADM, como de siglas extraordinarios, hubo BRICS, después hubo BRICS, después en algún momento el BRICSAM que iba a incorporar a México, pero que quedó en los papeles, después Goldman, que es en cierta medida insaciable, y por ende hay una gran diferencia entre esta calma de MIGSAM y quizás esta epidemia que le dio Dígen, después aparecieron los que iban a venir después de los BRICS, que eran los MIGS, después fueron los MINS, yo pondría MIGSAM, y ahí aún reconociendo que hay algo de naturaleza totalmente diferente cuando uno incorpora a Australia, cuando se conforma una especie de conjunto de herramientas de países desarrollados y no desarrollados, que tiene mucha más sabiduría que todo esto. Se conformó luego los llamados Next Eleven, los próximos 11 países que iban a representar el crecimiento, ahí estaban Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Turquía, Corea del Sur y Vietnam, esto que no es los papeles, pero ya acá hay una primera pista que va en línea de lo que dijo Rosendo, uno podría incorporar también en esta zona, porque estos otros parece que no están en el G20, el G20 es relativo, no está restrictivo. La gente de Economist, que fue mencionada acá, la gente de la inteligencia de Economist, y después con la difusión de HBC, crearon los llamados CIVETS, y ahí estaban Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Un instituto de investigación japonés sugirió a los NIST, y ahí estábamos nosotros, Vietnam, Indonesia, Sudáfrica, Turquía, afortunadamente nadie armó un producto de infracción basado en esto. Y lo que tenía más criterio de todo, el banco BBVA, creó los NIST, con una composición variable, y yo diría con la estructura más sensata desde el punto de vista económico-financiero para construir un producto y ofrecerle un producto al inversor que tuviera la chance de agrupar a los países de mayor crecimiento. Creo que detrás de esto hay una realidad, más allá del marketing y de lo fímero, de muchas de estas cosas, y es este fenómeno de transacción al poder económico y de crecimiento acumulado a favor de las economías emergentes, que es muy marcado y que lleva a prestarle atención a conformaciones distintas a las tradicionales de G3, G5, G7. Y claramente si hay algo que decir a favor de Jim O'Neill y de Goldman involuntariamente, ahí tienen el paper original que acudió al término BRIC, es que lo que ahí Jim O'Neill dice, y lo dice en noviembre del 2001, es que los foros de política mundial deberían reorganizarse y en particular habría que modificar el G7 para incorporar a los países estrictos. Y esto puesto en un comentario de marketing financiero probó ser bastante presente, porque después de la crisis de Lima, efectivamente se tomó la decisión de que el foro principal internacional en materia de política económica de carácter en el G7, el F4, el G8 y fuera el G20. Y ahí están estos países, y algunos otros países, están los países del NICTA, como se dijo. Y por ende, digamos, para salvar un poco, porque a veces se menosprecia un poco el origen de estos términos, la verdad que ese documento era bastante sagaz y su principal recomendación, efectivamente, el mundo la ha tomado. Para suavizar esto, fíjense, hay una entrevista del año 2014 donde Jim O'Neill dice ¿Por qué los Mintz van a venir después de los ladrillos? ¿Por qué los Mintz serían las mentas? Todo esto tiene una raíz de marketing evidente, uno tenía que crear un acrónimo, poner países que tuvieran alguna justificación, el acrónimo tenía que dar y ya he memorizado con una palabra sencilla, es decir, una serie de requisitos que como ustedes ven, nada tiene que ver con la economía o con la alta política internacional, sino más bien con vender un producto que la gente no recuerde, básicamente basado en un research que hay en Wall Street que dice cuando uno vende una sigla o un producto, o sea, un fondo o una acción, si la sigla se recuerda se vende 8 o 10% más que si uno no recuerda el nombre. En esa entrevista, O'Neill sugiere los Mintz por México, Indonesia, Nigeria y Turquía. Él antes había dicho los Mintz, pero alguien le sugirió que era mejor poner a Nigeria y entonces lo convencieron de poner a Nigeria. Ya evidentemente acá mostramos el otro aspecto, una cierta ligereza que tenía esto en su construcción. Estos eran los países Mistz, que era la conformación original, las razones por las cuales uno podía tomar los Mistz y yo marco una gran diferencia contra los Mixta, a pesar de que quizás se empezó a jugar la idea de este agrupamiento en función de toda esta literatura que había quedado un poco en el olvido, pero que en su momento tuvo muchísimo predicamento. Entonces, esta economía de los acrónimos, digamos, primero tenía que tener un concepto económico subyacente, o sea, lo tocó en el RIC con alta tasa de crecimiento, si bien esa alta tasa de crecimiento está mayormente explicada por China, muy distinto al desempeño de Rusia y de India y de Brasil comparado a China. India es una cosa intermedia. Esta era una herramienta de marketing financiero, como les expliqué, era una manera de crear marca y reconocimiento, era una recomendación de inversión, por eso todos los países que crearon esto, o todos los que crearon esto eran bancos de inversión, Goldman Sachs, HBC, BBVA. Como recomendación de inversión, ¿qué tan bueno fue invertir en esta canasta de países? Bueno, yo les diría lo siguiente, si crearon fondos de inversión dedicados a los BRICS, a los Mixta, a los MIT, a los que venían después, a los CIVA, y todos han cerrado. Goldman cerró para un par de años su fondo de los BRICS, o sea que el papel de Jim O'Neill estaba muy bien, por una razón muy sencilla, aun si uno identifica a los países que más crecen, no tiene sentido invertir en la bolsa a los países que más crecen, sino a los países que tengan una mejor evaluación. Y quien no crea esto, tiene este paper de Jay Ritter del 2004, que lo prueba, en el sentido de que no hay una correlación entre los países que tienen un PBI y que crecen más, y los retornos de sus mercados de valores. Así que esto estaba viciado, en su creación original tenía este gran defecto. Y yo recato como una paradoja de esta situación que quizás toda esta fiebre de diatrónimos tenga su destino más duradero en una arena totalmente distinta que la de política internacional. Porque los BRICS parecen como grupo firmemente instalado, y el agrupamiento del mixta con la inclusión de Australia, que repito, no era parte de esta fiebre porque esta fiebre trataba de buscar países con altas tasas de crecimiento, economías no tan maduras y que entonces pudieran hacer un proceso de convergencia o de cacha y tener un gran crecimiento hacia adelante. ¿Cómo se podría expandir el uso de la plataforma? ¿Qué podría hacer los países mixtas para crecer más, para tener más de dimensión? Es una pregunta que se me hizo, formaba parte de las condiciones de análisis. La verdad que yo no sugiero, además, que se apuren mucho ni que sean más agresivas y mucho menos que abandonen esta mezcla de flexibilidad, mensura y solidaridad. Eso de ser el 8% de la población mundial y el 8% del PBI mundial me parece una exquisitez, digamos, y muestra en cierta medida un equilibrio razonable. Pero si uno quisiera involucrarse o hacer más ambiciosa la plataforma, hay varios caminos que se pueden hacer. Obviamente uno podría elevar la carácter y en vez de ser un foro de relaciones internacionales o de cancillería se debe elevarlo al nivel de líderes y hacer un foro o una reunión o una cumbre de los líderes con más asiduidad. Uno podría tener una interacción más estrecha con los BRICS y con otros fondos, foros internacionales, ya sea sobre una agenda general o sobre agendas focalizadas que se pudieran renovar. Uno podría tener un diálogo global con otros países invitados que podrían ser muchos, que podrían ser algunos, que podría ser un año de Argentina, etc. Uno podría tener un mixta plus, un poco en la idea de Rosendo Fraga, de ampliar el bloque, cubriendo un espacio más amplio, por ejemplo, como se pensaba con los países Next y Level, tomando, digamos, otros países que no forman parte del G20 y ampliando, si ustedes quieren, la legitimidad del grupo o aprovechando, pivoteando sobre la falta de legitimidad o la legitimidad acotada que tiene el G20, sobre todo si uno hace la comparación con el universo total de los países. Me parece que quizás sería más sensato en vez de levantar el nivel de la plataforma, desarrollarla hacia adentro de los países mientras, incorporando dentro de estos países a la sociedad civil, a empresas, otros grupos, a la manera que el G20 lo ha hecho con su grupo de afinidad o participación con los engagement en los grupos. De última, si uno quisiera tener una impronta económica más fuerte, uno podría invitar a los BRICS y tomar, llevar adelante iniciativas económicas específicas, los países BRICS han desarrollado, han creado un banco de inversión y desarrollo llamado Banco de los BRICS y un acuerdo regional de reservas que si Mixta lo tuviera, yo creo que las chances de Argentina de notarse ahí crecerían sensiblemente. Los dos, estos dos elementos los tiene BRICS, tienen una nominalidad muy grande, una composición real mucho más acotada, pero es algo que se podría hacer. ¿Por qué a Argentina le podría interesar Mixta? Siguiendo lo que dijo Rosendo, bueno, porque estos países que tienen este perfil más bajo que los BRICS, aventajan a los BRICS en muchos aspectos. Cuando uno analiza la facilidad de hacer negocios, el análisis anual que hace el Banco Mundial, uno va a encontrar a los países del Mixta, por ejemplo, el ranking del 2018 sobre 190 economías, Corea es el cuarto país del ranking, Australia es el 14, Rusia parece, Rusia forma parte de los BRICS en el 35, México en el 49, Turquía en el 60, Indonesia en el 72 y recién después vienen los otros países. Entonces, los países del Mixta desde el punto de vista económico son países interesantes para involucrarse porque tienen condiciones para hacer negocios mucho mejores que los países más grandes de los BRICS. Obviamente, China tiene una posición ahí muy remota y muchísima gente que quiere hacer negocios para aprovechar el dinamismo en su mercado. Obviamente, cuando el precio es grande hay mucha gente dispuesta a hacer sacrificio pero esta característica de Mixta creo que es sumamente interesante y lo mismo un poco más altísimo aparece cuando uno examina las condiciones de competitividad global también los países de Mixta aventajan a los BRICS. Y les decía uno puede tomar algunas iniciativas que obviamente eso requiere la disposición o la voluntad política de avanzar en este terreno cosa que a poco sugiero que sea muy importante pero ustedes ahí tienen los números del nuevo banco de desarrollo que lleva adelante los BRICS y que en el fondo yo creo que lo que refleja es básicamente el músculo y la voluntad de uno de sus componentes que claramente es chico. Eso es todo lo que quiero ver.